Ojo con estas dos noticias que vamos a dar de Leo Messi, la primera respecto a un encuentro del propio argentino con dos excompañeros pero ojo que la noticia no es ese encuentro entre tres amigos sino lo que pasó, lo que se dijo y en concreto lo que Messi confirmó sobre su futuro Muchos recordaréis que meses atrás ha habido ya varios encuentros entre Leo Messi, Sergio Usquets, Jordi Alba y las parejas de los tres para cenar ya sea en Barcelona como también en París En este año 2023 se han producido dos eventos de este tipo, dos cenas de los tres amigos y sus parejas en Barcelona el 10 de febrero y el 25 de abril pero en París también ha sucedido, en concreto según ha podido saber Mundo Deportivo se han producido dos cenas de los capitanes del Barcelona junto a Messi en París y en este caso, en este último caso se ha añadido al grupo Sergio Roberto y su pareja y la última concretamente esta semana pasada se produjo ya que Xavi Hernández aprovechó para dar fiesta al equipo unos días después de la consecución del título liguero En este caso Sergio Roberto, Sergio Usquets y Jordi Alba viajaron hasta París con sus parejas para encontrarse con Leo Messi y Antonella Rocuzzo Sobre este viaje los jugadores no dejaron rastro en redes sociales pero si lo hicieron sus parejas en París en concreto en un evento de la marca Guerlain En esa cena de amigos todos comentaron como estaba la situación de cada uno y otros temas de actualidad y cuando se habló del futuro de Leo Messi, el argentino fue muy claro y dejó el siguiente mensaje No tiene a día de hoy ninguna oferta del FC Barcelona Seguramente porque el Barça está pendiente aún del OK de la Liga a su plan de viabilidad y a partir de ahí sí podría hacer la oferta al argentino Mientras tanto en Arabia Saudí son más optimistas que nunca sobre el posible fichaje de Leo Messi por el Al-Hilal y es que según ha informado el diario Marca en el país saudí crece el optimismo para que Leo Messi se convierta próximamente en nuevo jugador del equipo del rey la oferta económica del Al-Hilal no tendría competencia en Europa ya que oscilaría entre los 300 y los 500 millones de euros dependiendo las informaciones y es que además de que varios jugadores ya han decidido como el caso de Cristiano Ronaldo probar suerte en equipos árabes la última temporada muchos otros también podrían desembarcar en las próximas semanas podrían ser los casos de Jordi Alba, Sergio Busquets, Karim Benzema, Nacho, Luka Modric y incluso Álvaro Morata según afirma además el rotativo en Arabia Saudí quieren reeditar aquellos duelos maravillosos entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo de hace unos años en la Liga Española Bueno chicos vamos a analizar en clave Messi qué significa el adiós de uno de los cracks del Barcelona de uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del club amigo y ex compañero de Leo Messi en el club culé hablamos de Jordi Alba que después de 11 temporadas como jugador del FC Barcelona se ha despedido en un comunicado oficial en las redes sociales esta es una parte del mensaje de Alba en dicho vídeo gracias a mis padres a mi hermano por todo lo que me han enseñado gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo a todos mis compañeros, staff, técnicos, presidentes y a los trabajadores con los que he tenido la suerte de coincidir los 18 años y por supuesto quiero dar las gracias a mis hijos por la fuerza que me dan y a mi mujer por su apoyo incondicional sin ellos nada podría haber sido posible porque la realidad superó mi sueño mi mayor deseo siempre fue ser jugador del Barcelona y mi memoria está llena de inolvidables recuerdos que guardo con mucho cariño y cerró su mensaje de la siguiente manera echaré mucho de menos correr la banda del Camp Nou sentir el afecto de la afición quién le habría dicho a ese niño de 9 años que iba a conseguir tanto con el club de su vida quiero agradeceros a los culés por el cariño que siempre me habéis dado gracias de verdad creo que lo mejor es dar un paso al lado no ha sido una decisión fácil pero me voy tranquilo nos vemos el domingo en el Camp Nou visca al Barça así se despidió un Jordi Alba que por tanto puede ser clave en el futuro de Leo Messi en dos sentidos en el primero en la posible vuelta de Messi al Barcelona ya que se libera masa salarial con la salida del lateral izquierdo que tenía una de las fichas más altas de la primera plantilla se podría decir que este es un segundo paso del club el primero fue también el de Sergio Busquets que también tiene una ficha bastante considerable pero la otra opción es jugar en Arabia Saudí y es que recordemos y lo hablemos en vídeos anteriores que una de las opciones de Messi para el próximo año es la de acabar en el Al-Hilal uno de los equipos más potentes de la liga saudí incluso había noticias que habían comentado la posibilidad de que Messi llegara acompañado de dos ex compañeros y amigos en el Barcelona Jordi Alba y Sergio Busquets por tanto a día de hoy ninguno de los tres tiene destino concreto ni Busquets, ni Jordi Alba, ni Leo Messi por lo que podrían acabar también junto su carrera en Arabia Saudí las dos opciones están abiertas a día de hoy Messi también ha reaccionado en redes sociales a la despedida de Jordi Alba con un emotivo mensaje fuiste más que un compañero un verdadero cómplice en la cancha y qué lindo es también poder disfrutar de lo bien que nos llevamos en lo personal y acabo diciendo ya sabes que te deseo siempre lo mejor y también a tu familia ojalá tu nueva etapa te siga trayendo muchos éxitos y alegrías gracias por todo Jordi un abrazo grande este fue el mensaje de Leo Messi un Messi que está agotando su estancia en París y otro que tampoco quiere seguir o por lo menos así lo dice el diario El Equip es Kylian Mbappé y es que a día de hoy el Punta no tiene ninguna intención de ejecutar la cláusula unilateral que tiene en su contrato que le renovaría hasta el año 2025 en el contrato que tiene actualmente con el PSG se detalló que hasta el 31 de julio de este mismo 2023 podría decidir si renovar automáticamente o no renovar por tanto volvemos a la misma situación de 2021 cuando el delantero francés quiso salir al Real Madrid y finalmente el PSG consiguió retenerlo hasta firmar su renovación al año siguiente concretamente en mayo de 2022 bueno chicos en París no ha gustado nada lo que se ha dicho de Leo Messi tanto desde Barcelona como desde Inglaterra vamos a empezar por las palabras de Robert Lewandowski que días atrás ya se había referido a la posible vuelta de Messi a Barcelona y esta vez ha profundizado más y ha sorprendido a la prensa con estas declaraciones sé lo que significa Messi para el Barcelona cuando piensas en Barcelona dices Messi y cuando piensas en Messi dices Barcelona también sé qué valor aportaría Leo a nuestro equipo no solo en el campo sino también para todo el club siempre me ha gustado jugar con jugadores que entienden de fútbol y Leo es de primera categoría además Messi ha cambiado un poco su estilo de juego en los últimos años ahora es más bien un 10 un media punta así lo dijo el delantero polaco al medio Interia Sport en el que se mostró muy feliz por el campeonato de liga conseguido con el Barcelona otra figura del fútbol mundial que ha mostrado su apoyo a Leo Messi en estos últimos partidos del argentino con el PSG es su compañero en la selección y gran amigo Emiliano Dibu Martínez el arquero de Aston Villa que también como decimos ha querido dar su apoyo y dar su opinión en una entrevista a ESPN diciendo lo siguiente si le silban en París que se venga al Aston Villa le hago mates y asados todos los fines de semana a la gente le digo que le haga banderitas y aquí lo pasaría bien así lo dijo en un tono bastante ameno y entre risas